Un saludo para Ruperto Flores que nos está viendo desde los 11 pueblos, así que muchísimas gracias, sigue viendo este contenido y a Ricardo Valencia, listo, recuerden que si quieren más saludos solo comenten y que le den like a este video, pero bueno. Disfruten de este último video de la fiesta de San Jerónimo. Buen días, bueno todavía son 10, todavía hay gente aquí. Se ve más colorido que un grano pasado, bueno no sé. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Quiero mandar un saludo a mis compadres Es de Ochoa Estrada a mi tío Tamián Estrada que está en Washington Y a mi tía Aurora que está en Washington Y enviarles un saludo a toda la familia para allá A mi hermana Marina y a sus hijos Y todos los que se encuentran por allá Que nosotros aquí estamos pasando una fiesta muy a punto y muy bonito Como es la tradición de convivir con todo el mundo Y la fiesta está muy ordenada Y me da gusto de que esté muy bonita la fiesta A dos Música 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 Un saludo Un saludo Un saludo para Washington Con la República Mexicana Muy bien Antes de ir al Jaripeo invitaron a comer pero bueno Muchísimas gracias Antes de ir al Jaripeo vamos a comer a hincar el diente Muy bien De parte de sus amigos Pues ya van a comer amigos así que Así es como llegan a una casa con música y todo Un saludo Un saludo Un saludo Y Un saludo Y ya está listo. a todos muy bien. Muy bien, saludos. Este es como llegan la banda. A comer, para que tengan más energía. Un saludo para mezclar los güeros. Un saludo para mezclar los güeros de parte del compomeño. Me ganaba coñón. Un kilo. Buen provecho, buen provecho. Unas carnitas, miren nomas. Algo rico, algo bien. Algo bien. Nunca puede faltar la chilita. Muy bien, muy bien. Me ganaba en México. México, Michoacán. Michoacán, México. Sí, es lo mismo. Arantza, Michoacán. Aprovecho, amigos. Un saludo a mi concha. Esto es quien manda un saludo, así que vamos a ver. Un saludo muestra. Para la masa de la banca. Un saludo muestra. Eh. ¿Qué? 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 Muy bien. Ya andamos. Ya pegamos. ¿Qué? 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 Pedir una canción por la cuestión de que ya no están sus padres con él, con todos nosotros, que es y fue en su momento en vida, la señora Carmen Sandoval Equigua y el señor Odilon Valencia Ortiz. Y pidieron una canción a la banda. Lo manejamos ya hace un momento, muchachos. Última y nos vamos. ¡Qué? 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 ¡Gracias! 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 Bien amigos, este... Vamos dirigiendo hacia... Al Torín Ya estoy satisfecho Ya comí Así que bueno Te vamos directo al Haripel Bueno amigos, ya vamos muy avanzando Quiero dar las gracias a la comisión del barrio de abajo Por invitar a comer Porque es la primera vez que hago esto Así que... Hay que vivir nuevas experiencias ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos Muchas gracias Así que... Un like por favor Por favor Ajá amigos Se la creyeron ¿Verdad? Les voy a hacer un pequeño tutorial De como dar like en la televisión ¿Si amigos? A los que me dieron like en los videos Desde su computadora Desde su celular Y teléfono Se los agradezco muchísimo Pero ahora Les voy a hacer un tutorial De como dar like en la televisión Así que... ¡Vamos a ver! Paisanos queridos Este... Por ejemplo, puse un video mío Le presiono desde arriba Donde esta este blanquito Le muevo hacia acá Donde... Hacia donde esta Este... Pulgar arriba Le presionas acá Y listo Con eso Le diste un like Un me gusta A uno de mis videos Así como... Debes de dar like A este video ¿Entienden? Y también a todos mis videos Que he subido En este canal Por favor Se los suplico Pero bueno Ahora si Continuamos con el video Y miren nomas Ya vamos avanzando En este Jaripeo Todo chingón Y toda la cosa Esto merece un like Se lo repito mil veces Así que bueno Este es el lugar más peligroso Para ir al Jaripeo Porque... Yo fui por la carretera Y pues... Y pues... Pues nada Tengo que tener precaución de esto Así que... Pasan muchos... Obviamente pasan muchos carros Así que... Hay que tener... Precaución Bueno pues amigos Hoy voy Una norteña A mi nomas Así que bueno amigos Ya vamos a... Entrarles en... Digo... Al Torino Así que bueno... Así que bueno... Así que bueno... Pasa un caballo Vivo... Vivo... Ya vamos a entrar... Ya vamos a entrar amigos Queremos mandar un saludo Para la gente que está transmitiendo en vivo Allá llegó la cámara de transmisión en vivo Como ni nos dijo Como ni nos dio Pero bueno... Saludos... Aquí... Saludos para... ¿Qué? Al Torino Aquí estoy... Bueno amigos... Vamos a ver qué hay... A ver si hay mucha gente o no... Pero pues no me hacen caso viejón... Ahí luego andan bien tristes... Bien agüindados... A la gente... Ah sí sí... Saludos... ¿Qué quieres que haga? ¿Sí o no? Esperando que... Abuelita soy tu viento... Saludos... Saludos para Johnny Bravo... Para el ingeniero de... Characo... Saludos... Tómale vino compa... Recuerda que... Ingeniero que no toma... Campo que no produce... Y patrón que no lo contrata viejón... Échale... Jajaja... Muy bien... Para Armando Ramírez... Y Consuelo Guzmán... Aquí está el saludo... Muy bien... Si se querían compa... O nomás es pura guasa... Así es... Muy bien, muy bien... Bueno pues... Saludos... Es fácil también dicen compadre... No, no, no se crean... Hay un saludo para el gringo loco... Que radica en Clayton... Allá en Norte Carolina... Saludos... Saludos... Saludos también para tíos... Ranas desde el estado de Texas... Y Tatiana Vaquera... La Indomable también... Ahora no vino... Ahorita ya me dijo que va a cerrar... Ya vean... Para sus hijos... Elle... ¿Qué tal? Bien... Saludos... Saludos también para tíos... Raquel... Me la pasen bien... Aquí están mis hijos... ¡Pues saludos eh! A ver... Un saludo para la gente de Cherán... Para mi compa de Somallete... Eche... Vamos a montar... Todos... Échense los diez compa... Jajaja... 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 Saludos... Saludos... Jajaja... Muy bien... La gente muy... Emocionada... Felices... Saludos... 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 Para... Para Pancho... Y para Chevy... Para... Jesús... Para... La Lorde... De parte... Familia Cervantes... También ahí está... Saludos... Saludos para... María Alberto Valencia... Que está aquí en Arizona... Grávenos compadre... María Alberto... Valencia... Que está en Arizona... Y que mande los de Dolores... Compa... Porque se ocupan para la fiesta... La gente que está en la puerta... Dígame si está llegando ya la gente... ¿O todavía no? ¿Sí? Saludos para... Francisco García... Está en el estado de Washington... Compa... Ya está... Y no son de los que andan delicaditos... No... Esto no... Esto sí le entran a todo... Para... Para... Salvador Chavilla... De parte de sus hijas... Que lo extraña mucho... Ese saludo basta... Phoenix... Arizona... Porque nosotros somos... Ese saludo... De los sueños... El nuevo ritmo cantarero... De parte de Guillermo... Mariscal... Saludos para... Salvador... Rodrigo... Valencia Hernández... Y familia que radican... En Arizona... Allá está compadre... Allá está saludos... Familia es sincero... Romero... Hasta Washington... Ándale... Estamos muy lejos... Pero vamos a ver... Saludos para... Arturo Flores... Ricardo Flores... Que radican... Salvador Hernández... Están en Sur Carolina... Hasta allá va el saludo... Bueno... Nos vamos señores... Entonces... En cuanto llegue la banda... Señores... Tenemos que ir abajo... Una disculpa... Llegamos con los saludos... Porque... Epa... Saludos para la familia... Macías... Hasta el estado de... Washington... De la Unión Americana... Eso... Saludos... Saludos para la familia... Damián... Hasta el estado de... Florida... Me lleva el saludo... Desde esta... Tierra bendita de Dios... Aramsa... Ya está la banda... Ya está la banda... Ya está la banda... Ya está la banda... Bueno... Va la segunda rifa del compa... Ya de mi compa... El Cantinflitas... 10 pesitos... 10 pesitos... Nada más... Apenas la va a vender el viejón... Échale compadre... Va para el torito... Bueno... Nos quedamos de este lado... El saludo para... Familia Amador... Vemos... Que radica... En Los Ángeles... California... Ándale pues... Allí está el saludo... Para este lado... Para Benjamín... Pájaro... Así se ha pedido... Benjamín... Pájaro Ramírez... ¿Hasta dónde? Gontierrez... Hasta... Tennessee... Allá va el saludo... Compadre... Ándale pues... De parte de sus padres... Que lo quieren... Y lo extrañan mucho... Allí está el saludo... Este es el nombre... Por favor... El responsable de la ruta... Ya voy a buscar un lugar... Porque ya no tengo... No sé en dónde... Porque ya se llenó mucha gente... Por favor... Allí entra... El responsable de la ruta... Así que... Voy a buscar un lugar... Otro de los responsables... Guillermo Soto Campos... Ya está a punto de comenzar amigos... Que hasta allá... Miren nomás... ¡¿Cómo se desespera los siguientes?! ¡¿Cómo se desespera los siguientes?! ¿Cómo se desespera los siguientes?! ¡¿Nos vamos a devorar?! ¡Nos vamos a devorar los siguientes! ¡Estamos listos para presentar... A todos los siguientes... Este Delantero... Diver 5 Estrellas... Con talentos nacionales... Palentos internacionales... Ahora, ahora vamos... Los siguientes... Y los siguientes... Por recibir una oportunidad... Que no, no estará difícil... Saludos para la familia García Baloncio 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 Todo está listo en este último día de la festa Hola amigos, está a punto de empezar aquí. Están dando presentación a los clientes. Vamos a ver. Hoy me dio muchas lecciones en el cultivo del país, sobre todo hizo ver al cielo y a mi abrere que se cultiva en Guadalajara. Mi hijo es patachichín, donde quiera que se vuelva mejor, con un gran amigo de aquí de la Sáenz. Soltan, sueltan conmigo hoy. Vamos a conectarnos. Gracias. 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 Estuvo chido. Ahí va. Este toro. Este toro. otro jinete. más preparado. todo listo. listo. vamos. vamos. con todo. guau. chico. así que es difícil hacer esto. pero uno si se. si uno se dedica 100% a eso. su pasión y de todo. pues va para ellos. va bien para ellos. pero vamos. 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 hombre sencillo, para eso, allá va. para su punto de distancia. no hay paño que no se able, no se afríe, va a sofrándole poquito a mi hijo, ya estás gozando la pierna. atención. en el servicio. ¡Ah! ¡Igui! ¡Ah! ¡Qué rapeo! ¡No! eso estuvo muy rápido pero no no manches no lo creo amigos esto es algo rápido así que bueno así que bueno tómalo cráneos este toro no se deja ya lo quieren atraparlo, amarrarlo pero no pueden así que bueno otro toro más el tercer toro creo no se deja este toro no quieren para nada ese toro ese toro ese toro sí no se no es no es no es no es Ayer intenté ir enfrente de donde estoy, solo que ahí usamos mucho la gente, así que no se pudo, el escenario pues sí, sí fue una buena idea, solo que quería estar enfrente de mí, solo que casi no se veía nada, pero pues todo, así se vio chido, muy chido ayer. Mira nomás, ya se preparó este jinete, eso falta que lo se prepare para que ya pueda salir, espero que todo este jinete salga bien. Bueno, creo que ya está listo o algo así, lo hay que ver, se le está complicando mucho. No, no lo creo, se está, no pone tan difícil, a la madre. Muy bien, así que, no sé que tantas cosas le hacen a este toro. No, no nos agarran por todos lados o qué. O el toro se desespera que ya se haya. después de tanto tiempo creo que ya este jinete está 100% listo pero pero no 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 después de mucho tiempo no 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 cuantas horas tantas minutos para que no 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 cosas se hizo se hizo posible así que bueno amigos te van a sacar otro toro mas este toro lo está nada Ya, 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 viejo, ¿cómo? ¡Miren nomás! ¡Hombre! 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 ¡Este toro! ¡Hombre! 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 ¡No se quiere meter este toro! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Electroputa para que puedan meter! ¡Se pueda mover para que puedan entrar ahí! ¡Pero estuvo algo difícil! ¡Pero bueno! Bueno, sigamos con más en este jaripeo ¡Miren nomás sacatiplas! ¡Echando a las ganas del mundo! ¡Bailando! ¡Y este payaso de rodeo también! ¡Miren! 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 No way no way No way no way Está diciendo no way Oh no 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 Iba viene ya no puedo Este toro anda El toro ha pasado Así que Estuvo algo Algo muy bravo Estuvo algo peligroso este toro Así que anduvo muy Muy de malas Así que Bueno Vieron no más Este jinete ya está Algo listo Está dando su oración Fercinándose y todo Vamos 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 Ya Aquí está El jinete ya está Listo para que pueda No 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 Vamos el jinete ya esta listo preparados, listos, y ayer vemos fuego ahí nomas con sus proyectiles de cerveza con sus proyectiles de cerveza este jinete si bien que pudo bueno amigos ya llevo mucho tiempo aquí así que está saliendo bien esta parte así que den like así que den un like por favor se los agradecen mucho amigos de forma nostálgica que quiero grabarles ese hotel a la botella que hacen en mi cada año hacen un club así que bueno vamos a ver que nostalgia de ver ya perdí la cuenta ya perdí la cuenta la gente ¿dónde te vas? ¿dónde te vas? no te vas por lo que se hacen no te vas por lo que se hacen pero que? este gordito mía este gordito mía este gordito mía el compa gordo el compa gordo a ver si puede montar el burrito el burrito el burrito el burrito el burrito el burrito y aquí está toda la gente emocionados con este concurso no sé cuántas perdí la cuenta ni lo estaba agarrando a la botella pero estaba haciendo lo posible este está loco está medio anda bien pedo por eso esto anda medio pedo anda muy pedo no sé qué Campe, Campeon, Campeon pero este pobre caballito burrito no sé que está no se quiere dejar piensa que lo van a hacer algo pero no solo lo quieren montar no 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 ahora busco otro lugar para que no se pueda tan aburrido el abonector como siempre, pero bueno, ahora si este va al centro del ruedo, vámonos, pero miren, no más amigos, así que, la gente viendo todo, la gente viendo todo, esta es la última, porque, nos quedan cuantos puntos, nos quedan 5, nos tenemos que ir rápido, y se viene la noche, y yo me tengo que ir a ver mi novela, aquí se ve toda la gente, viendo el gran jaripeo, así que bueno amigos, vamos a esperar a que empiece, esta es como una pequeña pausa, por eso me vine rápido, así que, por eso me vine rápido, y ahora me quiere cuidar, y yo no soy tu lo that, yo no soy como mi Mutter, y en mi Kiss me community, yo no soy de bich bás, Con el camino de la tierra, de mis solambas, de los trajes que se caen cerca Y la mujer, de alegría, hay los gallos o bros y las muchachas, que no hay nada Música ¡Aquí está! 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 ¡Ah! ¡Valiente! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Y bien amigos! ¡Aquí está! Son son Sonic! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! y bueno amigos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! y bueno! y bueno amigos! 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 y bueno! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! Un poquito pero bien sinceros ¡A ver! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Y nos vamos hacia la tierra de la maquilla, muchachos! ¡Y nos vamos poniendo a los vecinos, mi gente! ¡Hacia la tierra de todos juntos, ¡habitándolo como un viejo! ¡Buenos amigos! ¡Has visto en el próximo! ¡Venos amigos! ¡Has visto en el próximo! ¡Has visto en el próximo! ¡Ah! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡No advancements! ¡No! ¡Buenos amigos! ¡N includingés scientists! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 norte muy bien estos son las cosas que he comprado en esta fiesta de san querónimo así que bueno bien amigos se acabó este vídeo de la fiesta de san querónimo en aranza microacán 2023 qué aventura hemos tenido y pensándolo bien después de tanto tanto festejo tanta fiesta tanta diversión que nos echamos ha sido la mejor fiesta de san querónimo que he tenido después de tantos años o sea guau qué sorpresa amigos o sea fue la mejor fiesta de san querónimo que tuve después de tantos años o sea guau hasta ni yo me lo creo amigos o sea o sea nunca les he dicho que me la pasé bien o sea siempre les digo pues que está interesante todo pero esta vez esta vez me sentí feliz o sea no sé cómo decirles amigos pero bueno muchísimas gracias gente que me estuvo saludando en este en esta fiesta o sea me saludaron bastantes seguidores suscriptores de mi canal muchos me conocen familiares también amigos y amigas compas comadres me sentí feliz o sea sí solo que ayer quise grabar la despedida pero terminé incansado o sea ya pasaron dos días del último día de la fiesta o sea estoy grabando de dos días después y pues y pues terminé cansado que no me dieron ganas ni de grabar porque pues a muy pero muy pero muy cansado así que por eso también quiero dar las gracias a la comisión de barrio debajo por invitar a comer y también invitar a a que pudiera pues dar la oportunidad de subir al escenario o sea la neta me dijeron que no había problema pues hacía para pedir permiso pero pues estaba algo nervioso porque en el mero 30 de septiembre había muchísima gente allí y luego estaba algo algo nervioso porque era el 30 de septiembre pero el 30 de septiembre wow o sea no me lo creo amigos o sea estuvo estuvo muy muy épico lo primero de octubre sí me la pasé también chido o sea estuvo padre o sea wow solo que la experiencia para ir al jaripeo pues estuvo algo medio raro o sea porque tuve que ir a buscar diferentes lugares en donde podría grabar y no había otra opción que ir con los comisionados del barrio de abajo a poder grabar en el escenario desde el jaripeo y pues bueno amigos no había otra opción que nada más ir al escenario ahí no más a grabar porque había más un espacio más libre pero todos modos estuvieron tocando la banda alborada pues hasta me dice amigos de la banda alborada me dice buenos amigos y el que acaban de ver ahora pues fue pues el último día que pues sí me la pasé chido o sea se sintió pues lo mismo pero cosas diferentes porque me invitaron a comer por parte de la comisión de barrio de abajo y pues me invitaron a comer así que pues pues sí fui fue un rato y nos dieron carnitas que terminé muy pero muy estaba muy satisfecho ya no tenía hambre para nada y luego tuve que ir al lugar donde comenzó todo tuve que ir al lugar como manera nostálgica tuve que ir al lugar donde comenzó todo en este canal como manera nostálgica y estuve todo un buen rato de jaripeo así que bueno me la pasé chingona y el baile pues si me la pasé bien tuve que ya irme del baile temprano para la escuela pues ya entienden pues que estoy estudiando estoy algo feliz o sea mucha gente me empezó a conocer saludos a toda la gente que nos está viendo desde Estados Unidos muchísimas gracias a los que me estaban apoyando desde viendo desde la unión americana viendo estos especiales de la fiesta de San Jerónimo pero esta vez ha sido el gran gran video de la fiesta de San Jerónimo muchos especiales superó a los anteriores especiales que fueron los epics vlogs porque uno fue nada más dos partes otro fue cinco bueno la pandemia no cuenta el del año pasado fueron dos especiales pero muy largos y este contando con las transmisiones en vivo más de ocho videos dedicados a la fiesta de San Jerónimo así que un montón de contenido que hice para todos ustedes paisanos que nos están viendo desde el otro lado o sea desde los que me están viendo desde Estados Unidos y no solamente de Estados Unidos también gente que me está viendo de otros estados o hasta de otros lugares de Michoacán son un montón de aquí de Aranza pero ahora viven desde no sé en otro pueblito o ciudad de aquí de Michoacán y muchísimas gracias en verdad por acompañar en estas chidas aventuras estas épicas chingonas aventuras de este servidor si quieren que haga otro especial de San Jerónimo para el siguiente año denle un gran apoyo a los videos que he subido los ocho videos especiales que he subido así que bueno y muchísimas gracias en verdad o sea me conocieron desde hace un año después de ese video de la fiesta de San Jerónimo a partir de ahí me empezaron a conocer o sea wow pero también hubo gente que me empezó a conocer antes que esos videos de la fiesta de San Jerónimo del año pasado después de ese video me hizo pensar que no voy a rendir para nada hacer contenido para todos ustedes así que espero seguir echando las ganas llegar a lo más lejos que pueda de lo que es ahora mismo espero tener más suscriptores en este canal y pues bueno y nunca tener ni una falla de algo o sea nunca nunca vaya a pasar algo malo que interviene pueda haber obstáculos que pueden intervenir esto así que así que voy a intentar superarlos o sea bueno el tiempo se fue porque se está yendo muy rápido y pues bueno espero que para el siguiente año haré el mejor que este muchas muchas pero muchas gracias amigos también gracias a la comisión de barrio debajo por por invitarme a y también también a la comisión del templo también me invitaron a que hiciera la transmisión en vivo sobre la misa de los ausentes hermanos ausentes que no pudieron estar en esta fiesta pero como les traje en exclusiva para ustedes en este canal y también para mi página de facebook que también hice una transmisión en vivo y ayúdenme a que este canal pueda tener más suscriptores y llegar a lo más lejos que podamos y espero que les haya gustado estos especiales haré más vídeos más adelante no se preocupen si les gustó estos especiales de la fiesta de san jerónimo porque todo comenzó desde 2016 todo comenzó por un vídeo normal era un vídeo normal y como esa idea me gustó volví a utilizarlo para este canal y después de ahí me empezó a interesar aún más que después de otro año empecé a interesar algo hice lo que fue en la época dorada de mi canal que fue en 2019 en mi etapa rebelde pues y todo comenzó a partir de 2016 hasta ahora y pues bueno amigos muchas gracias amigos compas comadres que me están viendo ahora mismo muchísimas gracias gracias un saludo y nos vemos pares la lección de hoy para este vídeo es nunca rendir, perder el miedo y confiar en los demás ese es el consejo que del significado de este vídeo este vídeo espero ver el vídeo nos vemos en el vídeo en la próxima de nosotros viendo en el vídeo para este vídeo nos vemos en el vídeo nos vemos en el vídeo porque vi en el vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.